Bueno chicos, ¿están listos o no están listos? ¿Están listos? Vaya, no sé cómo está realmente No sé De los 200 dólares que mandó Oscar, ¿qué Jenny? ¿Castellón? ¿Era Oscar o José? No, Oscar Castellón o José Castellón José Castellón era No, José, pero era Oscar Oscar Castellón, ¿eh? Era Oscar Sí Sí, vos dijiste José después, Guaruta No, Fri Sí, es que primero de Oscar Todas camadas me tenían de las parragas que me dieron Bueno, entonces de los 200 dólares sobraron 65 dólares más un dólar y algo Para que vean Entonces vamos a tener dos lugares El segundo lugar se lleva 21 dólares y no sé cuánto Porque son como... ¿Y es algo para la gasolina en la moto? Claro, claro, claro Mañana, mañana, mañana Voy por ese primer lugar Eso ¿Era de 21 dólares con 75 centavos? Eso, eso, chavos Eso Nada más y nada menos Y más rápido Se lleva nada más y nada menos que... 45 ¡Pú, pú, 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 pú Pú, pú! Vaya, vaya, vaya vamos a hacer una mira chugares, mira chugares Alexa, tranquilo Alexa Alexa, tranquilo Alexa vamos a hacer una modificación con el primer lugar y consiste en lo siguiente si hay dos o tres personas que se comen una enterita nos vamos a los penales y es al que se coma más de una ¡Uuuh! 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 O sea, ese se va a llevar los 45 dólares ¡Uuuh! ¡Ahí voy yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh! o vamos a hacer una cosa ¿Qué? vamos a hacer una cosa ¡Vamos a ganar! ¡Ganar! vamos a repartirlo de la siguiente manera el segundo lugar se va a llevar 20 dólares ¡Ajá! el tercero el que se coma la pupusa primera más rápida se lleva 20 dólares ¡Ok! ¡Ok! el que logra comer ya saben más pupusas se lleva 25 adicionales ¡Uuuh! ¡Uuuh! puede ser que el por ejemplo digamos que el tico primero se come la pupusa más rápida ya tiene asegurado 20 dólares sí pero viene el diablo y él se come a una y media ya que él se comió a una y un cuarto entonces el diablo se lleva a los 25 dólares ¡Uuuh! ¡Uuuh! ya estaba una pupusa ¡Chistín! ¡Agua! 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 disculpen que grite ¡El fresco! ¡El fresco es más! ¡Coca-Cola! ¡El fresco es más! ¡El fresco es más! es cierto ¡El fresco es más! ¡El fresco es más! ¡El fresco es más! ¿Escucharon todas verdad? ¡Sí! ¡Vaya! Eso y la oficina ¿Qué? ¿Qué? El que coma más pupusa se va a llevar 10 dólares de cada uno que no se coma ni una pupusa ¡Vaya! ¡Ah! ¡Uuh! ¡Uuh! Como dijimos al principio Si alguien no se come al menos ¡Hoy me prestas! Hola Yocelyn Si alguien no se come una pupusa al menos tienen que pagar una multa de 10 dólares pero una pregunta antes de iniciar así como el muchacho que nos ha venido a visitar también vaya 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 lo quise salvar pero ni modo si no te lo comentas vas a pagar 10 dólares bueno chicos entonces caba si chistín hace falta aquí definitivamente llámelo chistín ahorita a ver que se estará metiendo chico y chicas el más comilón miren por el tiempo se comió dos y yo todavía voy por una y media y siento yo que voy a llegar como a las tres no te puedes rendir si empezas una pupusa no debajo de 10 dólares no va que no bien si te compras una salvastu 10 pesos va pero si te compras una salvastu 10 pesos va si te compras 10 pesos si te compras una salvastu 10 pesos va vaya vaya bichos tiene la opción si te acabas de vomitar uno puede ser vaya que más así así hasta yo la idea es que cada hombre se quede sin un pedacito de pupusa no se va a compartir con la que están afuera ni nada si ya dejaste un pedacito que estaba pequeño 10 dólares de multa miren no podemos tener nuestra agua aquí vaya chicos sus últimas palabras don Gilo sus últimas palabras no es que la vamos a comer te la vas a comer toda claro me llega atención caballeros niños y niñas diga ok en la mesa ustedes miran un plato con curtido y salsa si si acá está ok entonces eso es opcional que la queramos con salsa para que sienta para que sienta que le pasa más rápido es mejor es libre de hacerlo eso pero el que diga yo me gusta comerme la pupusa en seco entonces te la en seco me gusta la mojadita y si el que le gusta la mojadita digo con curtidito sápe la curtidita también sápejala mojadita y con salsa no te llenes no te llenes no te llenes si pero estoy de la medicación es más rica es mojadita es más rica 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 estoy blanco estoy blanco estoy blanco estoy blanco escuchen por favor donde está mi plato donde está mi plato es cierto salte don johnny ya no hay en la mano le toca y mi silla ya no hay ii a la par de entonces cuando la sirvan entre varias por favor para que así que y comienza la repartición voy a estar yo quiero ver a esta chica repartiendo vamos chica, vamos chica, vamos, vamos eso, eso, eso eso, eso, eso eso, eso, coco, pierda la dieta por todo chistín que sentís chistín emoción, emoción ahorita no te has dado la tuya no hombre, todavía no mi propia cuchara traje eso, eso, eso que pasó soy el diablo y estoy preparado para la pupuseada otra vez, otra vez soy el diablo y estoy preparado para la pupuseada y él iba cayendo va ay yo me río estoy listo estoy listo la puedo mojar ya santo padre aquí tenemos la cuchilla si el que quiera partirla así como que una pizza la puedo mojar ya no ya la mojaron no ni modo ya toca hey quiere enfocar esto quilo dios te bendiga huela huela voy voy ahí voy ahí huela se la va a guardar y así se la va a comer rápido hey no hombre de verdad que esto sí parece yo así me la comiera eso ya sí vaya cama todas las pesas lo mejor por aquí están diciendo que ya están listos 26 onzas de masa exacto 9 onzas de frijol y 9 onzas de quesillo todas pesan exactamente lo mismo aunque estén más grandes o más pequeñas pesan lo mismo o sea es la misma cantidad de masa hay que hacer pasa el robo va entonces chicos esta lista espere 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 que las partan primero todas si que quiera partila si vaya quien quiera partila levanta la mano quiera partila pues entonces hay que esperar que las partan estas haganlo ligero haganlo ligero sugar este vamos en fila ahorita y después no la van a dejar Bien, yo se las paso, no hay problema. Dele eso, 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 Chúa. Uy, la mano. Púrenle, púrenle. Espérense, espérense. Yo me siento nerviosa. Yo esta noche te pido que si no te lo hagas, es que no hay pizza. Yo me siento nerviosa, la verdad. Santo Padre Gordo, sus últimas palabras, viejo. Yo creo que yo me la termino, es que yo tengo hambre. Sí, miren, yo sí me estoy con la bebida. Ay, es cierto. Gil, o sea, vos, medio te la chamuscaron. Alejandra, ¿y nosotros empezamos para? ¿Cómo, cómo? Sí, sí, porque solo unos segundos, unos segundos. Ahorita solo estoy esperando que todos la apartan. Gil, póngale mental, papá, porque todos están esperando ese rodo. Púrenle, púrenle. Solo uno de esos había, pues. Vaya, ahorita hay chance para prepararlo. Vaya, pásamela. Vaya, pásamela. ¿Qué más hace? Púrenle, cama, púrenle. Hay que partirlo, hay que partirlo. Hay que hacerlo ligero. Hay que hacerlo ligero para empezar todos en el otro. Voy. Con permiso. ¿Qué falta, partirla? Va, pero háganlo ligero porque vamos a empezar el video ya comiendo.